¡Vamos a jugar con el caldito! ¡Vamos a jugar con el caldito! Y como siempre me gusta recordaros las misiones que llevamos principales en oro al 100% Llevamos 45 y nos dirigimos a por la 46 Me ha pasado una cosa muy curiosa, moneando antes de empezar el vídeo Me he intentado acercar a la ciudad y me han perseguido básicamente la mafia de Martín Madrazo Dado que he intentado volver con Michael y con Trevor Pues con ambos no me ha sido posible Así que bueno, supongo que hasta que no lo solucionemos no habrá retorno Por otro lado ya sabéis nos dirigimos a Paleto Bay a realizar el golpe Que precisamente es una de las misiones estratégicas que hemos ido preparando Habíamos cogido este camión militar y de suministros militares Y supongo que lo utilizaremos ¿Por qué supongo que lo utilizaremos? Porque uno de los desafíos es precisamente Gastar 4000 balas en esta misión que vamos a hacer a continuación Principal Y además de gastar 4000 balas tenemos que tener un porcentaje de precisión de 50% Tenemos que terminar en no más de 16 minutos Y asimismo tenemos que provocar un daño en esta ubicación o en esta parte de la historia De un millón de dólares Así que tendremos que destruir todos los coches que podamos Y bueno, no sé hasta qué punto será difícil o fácil Porque ya sabéis que siempre es un poquito más complejo conseguir precisión Cuando estamos realizando una misión en la que a lo mejor hay demasiado fuego y plomo de por medio Esperemos que no nos cueste y que lo podamos conseguir Dado que lleva tiempo supongo que tendremos que proceder a editar Como siempre os digo Para cortar las cinemáticas Entonces puede que notéis esos cambios a veces de edición Debido a que en ocasiones pues tenemos que editar No obstante Una cosa que digo muy a menudo en todos los vídeos Pero por si a alguien no le queda muy claro Yo no recomiendo que salteis la cinemática Lo que pasa que para los oros es obligado que lo hagáis en algunas misiones Entonces como es evidente si quieres disfrutar de la esencia del juego No te lo recomiendo Te recomiendo que luego posteriormente una vez finalices la misión que estás haciendo Con las cinemáticas correspondientes Repitas misión como hacemos todos más o menos Yo creo que poca gente habrá que salte la cinemática Porque si no saltaréis una de las partes más importantes de la historia y más bonitas Bueno como veis me estoy quedando sin voz Voy a intentar no hablar mucho Pese a que ya sabéis que soy muy hablador Y comento mucho las cosas Pero bueno voy a intentar no forzarla mucho Así que estar atentos de los matices que explico en las misiones Y procuraré realizarlas lo más preciso posible Para que no tenga que estar hablando demasiado Bueno pues lo he dicho A disfrutar de esta nueva misión Y no sé subiremos dos, tres Depende de la duración de cada una Por último ya sabéis en la parte informativa Para aquellos que estén buscando otra misión Que no sea la que estéis viendo en este preciso momento Tenéis la parte informativa En la que podéis encontrar un URL Pinchar y viajar directos a la zona que os interese Sin perder un solo minuto de vuestro tiempo Viendo parte del vídeo que a lo mejor no os interesa Vale, nada más Hasta aquí lo que os quería comentar Vamos a adentrarnos en una nueva aventura de GTA V En esta parte 19 El golpe paleto Es, 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 no es inapropiado Es, es, es otro de tus desastres Eso es lo que es Primero tomas una hostia Contra mi consejo Y luego comienzas de algún tipo de romanzo de high school ¿Romanzo con ella? ¿Estás malo? ¿Es una esposa de 60 años? ¿Romanzo con ella? Ah, ella es 57 Y ella piensa que yo estoy maduro Sí, pero déjame decirte algo 30 años de maravilla con el mundo Engros de mi esposa ¿Romanzo con nadie? ¿Romanzo con nadie? No te haces mi situación más fácil Oh, ahí está la sorpresa ¿Romanzo con nadie? ¿Romanzo con nadie? ¿Romanzo con nadie? ¿Romanzo con mi familia? ¡Oh, eres lleno de mierda! ¿All que has hecho fue ignorar a ellos Y ahora que están muertos ¡Y tú te amabas! ¡F*** increíble! ¡Yo te diré lo que es increíble! ¡F*** increíble! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! 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 ¡No me trajo aquí! ¡No me escribiste en tu mundo de mierda! Si fuera mentes, New Age mentes, Y argumentas sobre lo que la vida era la buena Yo podría haber quedado en mi esposa en Los Santos Hola, Franklin ¿Qué tal? Ha, 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 ha Estos tres están en la puerta, y agarramos la caja El encuentro con vos... Y fueras de ahí ¿Es eso... ¿Tiene trabajo para todos? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Poleto Bay! ¡Vamos a caer esta mierda! Nunca he ido a un banco para él, francamente. Sí, estaba en el conducir a la trabajo con mi chico Lamar Apurla. Supongo que es el mismo tipo de mierda que estamos haciendo ahora, Mike. ¡No me voy a rear, si no, ya he dicho que no iba a hablar mucho! ¡No lo sé, hombre! No lo recuerdo. ¡Vamos! Todo el mundo recuerda su primer scorer. ¡No yo! ¿Huh? ¡Mikey! ¿Cuál fue tu primer scorer de Bank? 88, en la superficie de Carcer City. Fue una pequeña franquicia para 10G. Eh, las cosas fueron más fáciles de volver. Ya, 25 años atrás. ¡Jesús! ¡No! ¡Vamos! 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 Yo creo que es lo que pasa, me parece. Déjame pensar. Primero para tu leque. Uh... Bien, sí. Un arma. Hombre se despejó en los lados. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Ya, ¿cuánto tomaste? 200. 1,000. ¡Oh! Big dog. Primera vez. Tenía que enviar la parte de la carretera, hermano. Repetir los bolos, homie. Sí. Así es cuando fui independiente. Mano, te escucho en esa parte. Eh, tu turno de compartir, chico. Te dije que no recuerdo los detalles, hombre. Dejadlo solo, Trevor. Este es un momento importante, Michael. Aquí estamos, en nuestro camino a casi cierta muerte, bondad, arruinando nuestros corazones, y este hombre está sentado aquí, cocinándolo... Y damosle a suerte. Hey, si no recuerda... Si no recuerda... ¿Puedo confiar a este hombre con mi vida? ¡Qué hambre me ha entrado! ¡Quiero un costillar! ¡Por Dios! ¡Qué rico! Lo siento, vegetarianos, de verdad. No sabéis lo que os perdéis. Fuente al lado. Me iba a ir, tomé un parque grande... y salió. Ha... Tuvía un poco más complicado... ...que no lo había entrado en el hombre. Quizás me fui a un hombre. Quizás me ha entrado a un hombre. Quizás me ha entrado. Quizás me hiciste seis meses. Quizás... Estaba en cuatro... Y esas, niños, es por eso que no dejamos las noticias. Esas, niños... ...es por eso que no robas a gente que tú sabes. Ha, ha, ha... ¡Ah! ¡Franklin! ¡Share! Sí, vamos, chico. No puede ser peor que Trevor. Bien, hombre, mierda. Ok. La escena fue como dos estados, hombre. 2G? ¿Vale a casa en tu primer giro? Eso no es malo, hombre. La escena fue dos estados, solo que no vi nada de esa mierda. Diepack se fue a la casa, el dinero fue no usado, entonces... Diepack? Ha! Ha! Ha 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 ha! Ves amador! No era que no me decían niña. Hey, Franklin, todos tenemos que empezar en algún lugar. Esa última vez, le diré algo de tu mierda. Oye, se trata. No seas genial, hombre. Aprende de rastrear con ti mismo. También estás en peligro de convertir a un hombre malo. Yo? Sí. Tú. No le rastrear, no se calme así. Tu tienes mi pago, tu tienes mi vida, la nunca les dos asste. Ok, Frank, vamos a bajar a ti aquí, ¿ok? Cuando escuchas el caer, se prepara, porque vamos a ir ASAP. Voy a salir, hombre. ¡Abdul! Ok, ¿sabes dónde tienes que estar? ¡Yo lo tengo! ¡Que clase de buque es ese más feo! ¡Vuelve a la furgoneta! ¡Vamos! ¿Estamos listos para esto? Puedo usar un desplazamiento y riesgo de tener ID. ¡Eres un idiota! ¡Tengo que ir! ¡Es número 2! ¿Estás listos? ¡Vamos! 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 ¡Esto es un desplazamiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto es una cosa de poder, hermano? ¡Today va de una de dos maneras, amigos! ¡Todos en el bar! ¡Ahora! ¡Y tú! ¡Vamos! ¡Esto me recuerda cómo empieza! ¡Esto está en el aire! Creo que tengo la luz. ¡Suscríbete la puerta, Em! ¡Suscríbete! ¿Tienes que encontrar a este tipo de alarma? ¡Suscríbete! ¡No sé si puedo verlo! ¡Esto está! ¡Está atrás! ¡Tenemos hostigas! ¡Tres millones! ¡Tres millones y medio! ¡Tres millones! ¡Tres millones y medio! ¡Tres millones! ¡Tres millones! ¡Tres millones! ¡Tres millones! ¡No se podríamos haber venido esa respuesta! ¡Hay otras formas de venido! ¡Oh! ¡Cómo se va a liar! ¡Cómo se va a liar! ¡Esta video va a ser la polla! ¡Ocho millones de dólares! No me importa si se acercan. Me estoy matando a algunos chicos malos. Voy a cargarme a los malos. Y, uh, vamos a hablar como señores. ¡Es hora de enfrentar la música! ¡Entiendo todo! En unos segundos, ¿vale? Voy a cambiar a Michael para mostraros simplemente la idea de lo que sería, pues, buscar la precisión, como estáis viendo. Con Michael y su habilidad, pues, no hay problema porque como podemos ralentizar el tiempo, es todo mucho más fácil. Pero, digamos que no tenemos la posibilidad de disparar 4.000 balas y, además, conseguir esa precisión. Así que, bueno, yo ahora, no obstante, os voy a pasar a Trevor, porque es con el que realmente mola la misión. Así que, me veréis que cambiaré a Trevor. ¡Muy bien! ¡Gracias por George! ¡Muy bien! ¡Voy a hacerlo! ¡Vamos! 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 ¡Que tenemos que tener muy presente esta cuestión! Dado que solamente podremos jugar con ese. Pero bueno, como os he dicho, no es importante y lo más importante es que consigáis ese porcentaje. Y luego ya hagáis otra vez la misión, la repitáis de nuevo. Y así os aseguréis. Es mucho más fácil y mucho menos complejo que si lo ha hecho de otra forma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡M! » ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y nos mandaré a la derecha de ti! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada que salir de este lado. ¿Has escuchado a ese chico? ¡Mierda! No estamos fuera en el barrio. ¡No hay nada de esto! ¡Oh tú, hermano! ¡Esto es todo! ¡Vamos! No hay nada que salir de este lado. ¡No hay nada que salir! ¡No me vayas! ¡No hay nada que salir de este lado, hermanos! Pero podríamos simplemente hacerle a ti. ¡Lo pongo! ¡Suscríbete tu arma! ¡Hey, hermano! Necesitamos otra ruta de escape. ¿Puedes encontrar un vehículo? ¡No! ¡Algo puede ser el fuego de la luz! ¡Hay algunas construcciones alrededor del camino! Ahí están. Ahí están los... Los especiales. Las fuerzas especiales. Míralo, míralo. No han podido ni salir. Pero el enemigo es el enemigo. ¡Esto es el enemigo! ¡Esto es el enemigo! No, pues la verdad es que el arma se maneja bastante bien para ser un arma pesada. Tiene bastante precisión, ¿eh? Estoy disparando a los coches, pero... Supongo que como si disparo a... A los enemigos, porque la verdad es que no cuesta mucho trabajo. ...en todas las cosas se utiliza, ¿no? ¡Nuestra igual! Rare com CAMPSE regenerativas. ¡Eso está solo atrás! ¡Alto bien! ¡Cos vamos más! ¡Mir yum! ¡Pues está bien, Drop While! ¡Gracias! ¡Un tanque! ¡Qué lindo, loco! ¡Hey! ¡It was worth paying for someone who could think on their feet, G! ¡Hey, here we go! ¿Estás bien? ¡No lo hice, Jack! ¡Estoy en camino! ¡No! 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 ¡Yerros del mundo! ¡No! ¡Ey! ¡Habre de acuerdo! ¡¡Hey! ¡Se ha spare! ¡Yerros de acuerdo! ¡Esperar, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos dudes tienen en esta armada privada? ¡Hell off! ¡Fuckin' pricks! ¡Choc! ¡Fucked off already! ¡Hey man, estos chicos tienen todo el fin! ¡Grenade! ¡Shit! ¡Fucked off the train! ¡C'mon! ¿Estás guardando, Franklin? ¡I'll look after myself, man! ¡C'mon! ¡Hell off! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Yo no sabía dónde seré sin ti, amigo! Probablemente en nuestras espacillas! ¡Tea! ¡Tea está traje el equipo de ellos fuera! ¡L turkey, mira! Você va a hacer frente a la plataforma de train! ¡C'mon! ¡La plataforma! ¡Está bien! ¡Está bien, hermano! ¡Está bien, está bien! ¡Bien! ¡Hey, eres un pro, hermano! ¡As si no hubiera ningún problema! ¡Suscríbete a la ciudad y llame a Lester cuando estás cerrado! ¡Nos tenemos que descargar, gente! ¡Vamos a buscar el tren! ¡Las callas! ¡Podría ser nuestra única camino de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Agent Sanchez! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien de vuelta a ti! ¿Tienes el dinero? Todo lo que tenemos. Bien, aquí está tu corte. Considerando la escritura presente sobre la remuneración de trabajadores públicos, esto es un gran ganamiento. Oh, sí, es un gran ganamiento. ¡Woo! ¡Monstros! Estoy fuera. Agente Haynes va a estar en contacto con vos una vez que la operación salió el mundo. ¡Tienes tu equipo juntos, ¿ok? ¡Fuckin' punk! ¡Fuckin' punk! Bien, probablemente debemos dividirlo, van a estar buscando un 3. ¡Oh, la sangre que hemos dividido por la seguridad de este país! ¡Vale, Franklin! Man, yo voy a llevarlo a ti a casa. ¡Vale! ¡Supel! ¿Es serio? Tienes que repetir al menos dos veces. Ese es mi consejo. Creo que va a ser mucho más fácil que lo intentéis hacer de una tirada. Y la forma de, digamos, de hacerlo sería, en vuestra primera ronda, hacerlo con el modo caos, como queráis, o el modo precisión. Podéis hacerlo del modo precisión, tranquilamente y disfrutando de la cinemática, sin ningún problema. Os recomiendo que hagáis un cambio, como he dicho, hacéis un cambio y usáis a Michael. Y con Michael no tendréis problema con la precisión. Podréis, sin ningún problema, utilizar su habilidad, ralentizar el tiempo y terminaréis con una precisión bastante buena. Como veis, yo he terminado con una precisión con Michael de 57. Y, aún siendo Michael, quiere decir que no es fácil. Por otro lado, tenemos a Tregor. Que ese sería el modo caos. Ahí ya sí os recomiendo que os salteis las cinemáticas, así os olvidáis del tiempo. Porque vais a conseguir el tiempo sin ningún problema. Os van a sobrar minutos de sobra. Vais a gastar 4.000 balas de sobra. Porque con Tregor es disfrutar, simplemente disfrutar, causar daño y centrarse en el tiempo. Nada más. De esta forma conseguís la misión mucho más fácil de lo que parece. Es una misión muy facilita, solo que se tiene que repetir dos veces. Mi consejo personal. ¿Se puede hacer con Tregor con una sola vez? Sí, por supuesto. Vamos a por otra misión. Vale, pues parece ser que tengo que ir con Michael. Bueno, no obstante, si alguien tiene dudas, que me lo deje en comentarios. Pero vamos, creo que no requiere explicación ninguna. No, no, no. ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No! 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 No olvides de mí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque de tu espíritas independientes. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, antes de ir! Me mostrame el lucho. Bien. Es perfecto. Perfecto para qué? Para descargar cosas con ese psico mexicano. Le damos esto, y tú terminas tu relación con esa pequeña mujer. Tal vez no serás Dedman en Los Santos. No veo la ciudad de Silicon City de nuevo. Será demasiado pronto. Pero este es mi trabajo. No tu llamada para hacer. No tu trabajo de arruinar cosas con los mexicanos. Mi trabajo. Mi score. Puedes tu propia. Espera. Dime ese caso, te daré algo grande. ¿Qué? Unión Depositorio. Unión Depositorio. Unión Depositorio. Es una línea que te preocupes de cruzar. Vamos, T. ¿Te recuerdas los sueños? Un par de niños, robando trabajos. Un gran trabajo. No sé, eso suena una locura en el pasado, ¿eh? Pero, tú y yo, juntos, con Lester y Franklin, en el barco. Podemos hacer esto, T. No es más un sueño. No es más... Perfecto. Lo sigues. Ni siquiera. No en el barco. Año. Lo sigues. Más un próximo. Y vos puedes mantenerlo... Patricia también. ¿Bueno? Porque... ... me respeto esta señora y no mantendrarte. Gracias. Un plato. Solo comcha que me voy a mantener a ti cada punto de lo que paso. Bien. Es que... ¡Y si ese tío! ¿Puedo mentir a ella una vez más? No sé lo que voy a hacer. Sí, Traveler, no eres el hombre marion. Pero hey, es genial estar en Vines, ¿eh? ¡Lleva! Vale, compañeros, eh, deciros, por cierto, el salto con la moto en ocasiones da bug y tendréis a lo mejor que repetir la misión, ¿eh? ¡Hola! Tally está en la línea, también. ¡Hola, Traveler! Bien, necesito toda la crew en Cape Catfish. Estamos moviendo a la planta de armas química. No, 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 no. Solo le doy algo a Lester. Tengo que lidiar con algo, vuelvo a Los Santos. Solo, eh, dame una semana. Tenemos el equipamiento con tu dinero de Polito. El gangbanger está ya en el camino. Las ventanas están abiertas, mi amigo, y tú estás saliendo. ¡Mierda! ¡Mierda! Los Santos no va a anywhere, hermano. ¡Mierda! Bueno, amigos, eh, como he dicho, vamos a cortar el vídeo. Yo creo que ha estado genial. Alargarlo más, creo que es mejor dejarlo así como lo hemos vivido hoy, que ha sido genial. Me ha encantado, me lo he pasado de miedo. Ha sido divertidísimo. Las dos misiones han sido súper frenéticas. Y, nada, nos veríamos en el siguiente. Voy a haceros un pequeño resumen. El golpe de paleto. Eh, recordaros que la misión, lo ideal es dividirla en dos partes. Es repetir dos veces la misión. Podéis hacerlo en una, ¿vale? Que coste que podéis hacerlo en una. Podéis hacerlo, eh, cambiando entre Trevor y Michael. Eh, se puede hacer e incluso hay un sitio donde tienes un glitch que es con la excavadora en la... En la misma pala en la que levantas, eh, con Franklin. Eh, puedes dispararle y de esta forma, pues, eh, digamos que gastar las cuatro mil balas. Pero ya digamos que te estás jugando el factor tiempo. Entonces, bueno, pues, eh, perder la posibilidad de disfrutar de esta misión dos veces o tres, si es necesario. Siendo tan buena no importa. Creo que no hace falta. Como dije, hacer una primera misión disfrutando de la precisión, jugando todo el rato con Michael. En cuanto salgáis del banco y estéis jugando con Trevor o con la Kathleen, cambiáis a Michael, ya nos dejará cambiar a Trevor. Y a partir de ahí, pues, nada, tener precisión usando su habilidad. Dos sticks para adentro. Y conseguiréis, eh, pues, una precisión sin ningún problema como le ha podido conseguir yo al 57% sin esforzarte mucho. Disparando a los enemigos. Así mismo podéis aprovecharos y hacer el tiempo saltando las cinemáticas. Y luego, por otro lado, pues, las cuatro mil balas y el daño lo podéis conseguir en otra partida. Eso como vosotros lo queráis. En lo que está claro que no son compatibles, al no ser que hagas ese pequeño glitch que os he comentado de la excavadora. Pero, es que, repito, es perder el tiempo y casi no merece ni la pena. Eh, podía haber hecho así el video, pero he preferido mostraros las dos formas porque me parece tan divertida y tan buena la misión que, como si la repites diez veces porque es genial. Eh, por otro lado, bueno, no sé si me habéis escuchado que Descarrilado es una misión que está un poco bugueada. Lo voy a aterrizar con el tren en el primer salto. Eh, me ha pasado que lo he conseguido en una de ellas, pero no me lo daba, ¿vale? O sea que debe de haber algún bug, algún error, algo, porque no... No sé si es algo puntual, si os ha pasado, dejarme comentarios. Y si os ha pasado y os está dando este problema, intentar hacerlo como yo, cogiendo el lateral del tren, intentando adelantarle un poco y saltando paralelo a él, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Quizás sea ese el error porque es lo único que cambia respecto a cuando a mí me ha dado el bug, cuando funciona perfectamente. Y luego la velocidad creo que está más que suficientemente clara sin soltar el gas por encima del tren a piñón. Si aún así no consigues la velocidad, es recomendable subir la conducción del personaje. Madre mía como tengo la voz. Y nada, ya sabéis, cinemáticas fuera porque si no, no os dará tiempo, son muy largas. ¡Oh! Me quedo sin voz total. Bueno, pues ahora sí me voy porque, como veis, ya la voz ha dicho fuera. Son 47 misiones y no he mirado mal. Al 100% en oro. Y siempre, como no, intentando daros los mejores consejos. A mi estilo y a mi gusto. Cada uno luego que lo haga como quiera, repito. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo 20, creo que vamos, o parte 20, para nosotros, por nuestra parte. Hasta la próxima. Música Música Gracias por ver el video.